¿Usted no tiene casa? Sí, señor. ¿Entonces no hay casa? Sí, hombre de Dios. ¿Y pagó dinero en algún sitio y ellos se negaron a darle un recibo? Sí, hombre de Dios. Bien, no se preocupe. ¿Qué le pasó a su antigua casa? Fue quemada por mis vecinos. Estándar para la vida. Mi nombre es Iweke Josephine. Soy del estado de Imo, en Nigeria. Pero estoy viviendo en Abuja. Soy maestra. Enseño en una escuela de educación secundaria. Cuando estuve en la primera reunión, el hombre de Dios vino a mí y dijo, hermana, usted no tiene casa. ¿Qué le pasó a su antigua casa? Me levanté y le dije al hombre de Dios que eso era cierto. Mi casa fue quemada por mis vecinos. Después de que mi casa fuera quemada, el departamento de educación para el que yo estaba trabajando, me dijo que mi vida no estaba segura en ese pueblo. Y me enviaron a una ciudad. Una ciudad del interior, donde trabajé en el colegio de allí. El coste de vivir allí era muy difícil para mí, con lo que estaba atravesando. Le pedí a mi directora que me consiguiera un lugar para dormir y me dijo que no podía, pero que si quería, podía dormir en el aula después de las clases, a lo que respondí que podía probar. Entonces, después de las clases, yo sacaba mis cosas de donde las tenía escondidas. Barría el suelo y dormía con una estera que alguien me había dado. Dormía sobre la estera al lado del hombre de seguridad. Lo primero que hacía en la mañana era sacar agua del pozo, lavarme y vestirme. Los otros profesores pensaban que yo venía muy pronto a la escuela. Yo solía ser puntual. Ellos me veían, pero no sabían lo que estaba pasando. La directora lloraba. Ella decía que no quería que nadie supiera que yo me estaba quedando ahí, como profesora, por mi seguridad. Así es como me convertí en indigente, indigente en abuja, hasta ahora. Cuando cerramos por vacaciones, volví a casa a ver a mis padres. Mi padre empezó a llorar porque el caso estaba en los tribunales. El comisario de policía llevó el caso a los tribunales contra la persona que habían detenido. Entonces vine aquí con mis padres y el hombre de Dios me profetizó que yo era indigente hasta ahora. Todo lo que había en mi habitación se quemó. Yo tenía dos habitaciones. En la otra habitación había una silla de plástico y una televisión pequeña. Así que todo lo que tenía se quemó. Cuando el curso comience de nuevo, volveré a casa y seguiré durmiendo en el aula. Díganos por cuánto tiempo ha estado en esta condición. Desde el 30 de enero, cuando todo esto sucedió, he estado durmiendo en el aula porque inmediatamente, después el Departamento de Educación para el que trabajo, me trasladó e intervino con la ayuda de activistas de derechos humanos, a quienes se le reportó el caso. Desde entonces soy indigente y las personas me han estado ayudando. Hemos oído de la señora Josephine explicando cómo su casa y sus posesiones fueron quemadas y como consecuencia no ha tenido otra opción que dormir en el suelo de la escuela en la que enseña. El profeta Tibi Joshua le da a Josephine Iweke un regalo de un millón de nairas para reconstruir su casa además del millón de nairas, se le regalaron tres bolsas de arroz. Gracias Señor, gracias mi Dios, gracias Señor, el Señor de la sinagoga, el Señor de Tibi Joshua, el Señor que nos ha creado a todos, gracias. Ciertamente los profesores son quienes les han ayudado a todos a llegar hasta donde están. Gracias Señor por fijarte en mí. Tenemos muchos buenos samaritanos entre nosotros que sienten lo que sienten otros y hemos escuchado el clamor de esta mujer y además de este donativo de un millón de nairas de parte del hombre de Dios y los tres sacos de arroz. Queremos llamar a los buenos samaritanos que hay en nuestro medio a que como el Espíritu de Dios ha tocado sus corazones, también puedan hacer una contribución a esta mujer. Por favor, pueden venir adelante y dar su contribución a esta mujer, ella desea nuestra ayuda. Profundamente tocados por lo que el profeta Tibi Joshua ha hecho por esta mujer, muchas personas de la congregación salen a ayudar en su propia manera. Recuerda, un tiempo para dar no es un tiempo para exhibirse, sino un tiempo para invertir en nuestro destino. Yo voy a añadir la cantidad de 100.000 nairas a la cantidad que le ha dado el hombre de Dios. Mi nombre es Bodis. Vengo del estado de Bajilsa. De parte de mi esposa, mi hija y mi hijo le voy a dar 500.000 nairas. Demos un aplauso a Jesucristo. Mi nombre es Emanuel Nwanko, de Abuja. Voy a colaborar con el hombre de Dios con 100.000 nairas. Muchas gracias. Mi nombre es Pascal Diego. De parte de mi familia, voy a colaborar con el hombre de Dios con 200.000 nairas. Cuando damos, creamos para nosotros un tesoro que no caduca. Los testimonios continúan. Mi nombre es Josephine Iweke. Vengo del estado de Imo, pero resido en Aguja. Honestamente, estoy muy contenta, muy feliz y agradecida a Dios porque ha utilizado al profeta Tibi Joshua y a los compañeros de Emanuel TV por todo el mundo para obrar en mi vida. Han reformado mi vida. Han cambiado mi vida a otro nivel. Antes no tenía casa. No tenía dónde dormir. No tenía dónde reposar mi cabeza. Vine a la sinagoga, iglesia de todas las naciones, esperando que oraran por mí y ser liberada de este problema. Así, el domingo, en la primera semana de septiembre, yo estaba aquí. El hombre de Dios vino a mí y me profetizó que yo no tenía casa. Me preguntó qué había sucedido a mi antigua casa. Sinceramente, quedé en shock. La profecía era cierta, 100% correcta. ¿Usted no tiene casa? Sí, señor. ¿Entonces no hay casa? ¿Y pagó dinero en algún sitio y ellos se negaron a darle un recibo? Sí, hombre de Dios. Bien, no se preocupe. ¿Qué le pasó a su antigua casa? Fue quemada por mis vecinos. Fue como si él hubiera entrado en mi mente, porque eso fue lo que me trajo aquí. De hecho, no tenía casa, porque habían quemado la mía y había estado vagando sin ningún sitio donde quedarme, durmiendo en un aula en la que había sido recolocada como profesora. La profecía era totalmente cierta. Yo tenía miedo, pero desde el día en que recibí esa profecía, estaba confiada que mi problema se resolvería. Estaba contenta, saltando, porque mi problema se había resuelto. Para mi sorpresa, el hombre de Dios me dio esta suma. Un millón de nairas con tres sacos de arroz. Me dio la suma de un millón de nairas con tres sacos de arroz y una copia del libro El Espejo. Yo estaba impactada porque nunca, nunca había esperado esto. Yo estaba glorificando a Dios por la profecía, que mi problema estaba resuelto. No sabía que continuaría hasta este punto. Lo que siguió fue una sorpresa para mí. Honestamente, estaba sorprendida y feliz. No esperaba esto. Mi mente era como la de un bebé recién nacido. Después de eso, pidió a los compañeros de Manuel TV que ayudaran y muchos salieron. Muchos salieron y contribuyeron con el hombre de Dios, dándome adicionalmente otros dos millones de nairas, aparte del millón que ya me habían dado. Ahora soy la dueña de tres millones de nairas del profeta Tibi Joshua y los compañeros de Manuel TV. Honestamente, estoy tan feliz. Lo que siguió fue algo inesperado. Estoy muy feliz. Quiero aprovechar esta oportunidad para agradecer al profeta Tibi Joshua y a los compañeros de Manuel TV por su hospitalidad y su amable gesto hacia mí. Han cambiado mi vida, no solo en lo material, también en lo espiritual. Porque desde que estuve aquí he recibido oración, he asistido a clases de la Biblia. Ahora oro constantemente y realmente ahora soy nacida de nuevo. Estoy más cerca de Dios y nunca iré atrás en mi vida. Nada me hará volver atrás porque he visto que una persona que está con el Señor lo tiene todo y en el Señor todo vendrá, incluso en una forma en lo que no lo esperabas. Más bendiciones están viniendo de parte de Dios Dios es mi principio y mi final. Le entrego mi vida de todo corazón a Dios desde hoy y para siempre. Gracias, Dios. Le aconsejamos que viva su vida para agradar a Dios. Está aquí bendecida y liberada para seguir a Cristo. Dios Todopoderoso quiere que lo siga en verdad y en su camino en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Soy una hija de Dios. Gracias, Jesús, por bendecirme y utilizar al profeta Tibillosua y los compañeros de Manuel TV para bendecirme espiritual y materialmente. Gracias, Jesús. Mi consejo al mundo es que deben sujetarse a Dios, donde estén, en cualquier situación, porque con Dios somos mayorías. No se rindan diciendo que no tienen a nadie. Uno con Dios es mayoría. Como cristianos, recordemos que en un mundo indolente nosotros debemos preocuparnos, porque cualquier cosa que demos para ayudar a los pobres y para la ayuda de Dios, eso se lo estamos dando a Dios. Este es un día importante en la vida de la señora Josefine Hueque. Como ella dice, Gracias, Jesús, por todo.